Es un gusto nuevamente estar con ustedes amigos de San Juan TV y de María Visión en esta serie de cápsulas Manifestaciones de Fe en las que hemos conocido a nuestro amigo Chabelo José Isabel Martín Espadilla quien nos ha estado platicando y adentrando a el mundo del peregrinar Este mes en San Juan TV promovemos el valor de la paz Y tú Chabelo, ¿qué nos puedes decir para que quienes no hemos peregrinado quienes quieren hacerlo pero no se animan ¿Qué recomendaciones tienes para ellos? Pues yo recomiendo, la verdad que para empezar pues ya ves desde niño siempre hubo el reto de tomar pasos pequeñitos siempre hay que dar el paso pequeñito ya sea como ir al Espíritu Santo caminando ya sea si tu reto es que quieres llevarlo más ahí con el niño del cacahuate o con el padre Toribio si ya te quieres adentrar más mucha gente ya se viene de lagos caminando puedes hacer también desde lo que es el león a lo que me refiero es de que si te gusta esto si tú dices yo no quiero peregrinar realmente hay diferentes tipos de peregrinaje en la vida no siempre es físicamente hay peregrinajes que tú puedes donar comida y estás siendo parte de este mismo peregrinaje yo cuando empecé yo pensaba que era todo físico todo era rudo, todo era hay que vivirlo para entenderlo pero hasta que me tocó servirlo fue cuando empezar a dar comida a la gente entendí que sentía una paz muy bonita al dar también entonces ahí si la gente puede peregrinar les recomiendo si no pueden donar comida pueden darles agua pueden apoyarlos en el camino con medicinas y hay otro tipo más allá de peregrinaje que es estar en la oración yo antes me quejaba también de vamos a decir abiertamente no me quejaba, me daba como que ay Dios tiene que vivirlo en la oración la gente que no puede salir a dar comida tampoco pero están en las oraciones en las noches eso también es un peregrinaje que hay que estar un poquito más profundo más profundo para entender eso y eso nuestros obispos, nuestros padres, seminaristas todo eso es una paz interior que vas adquiriendo por medio de esa oración el dar, el participar, la oración todo eso te llena de paz wow, me dejas con un fuerte sentido y quisiera preguntarte Chabelo ¿cómo son otras peregrinaciones en el mundo en las que tú has participado comparativamente con México en el sentido de la gente que colabora con los que peregrinan? la verdad no hay comparación discúspame que te lo diga aquí México realmente en eso se los lleva a muchos, muchos, muchos países en cuestión de peregrinaje es otro tipo de peregrinaje los otros son más personales más que nada lo podemos decir pero aquí en México no ¿cómo entendería más personales a diferencia de aquí? es más que nada como uno que no es de allá uno trata de como decir vamos a encontrarnos a nosotros mismos porque te pierdes para encontrarte esa es una de las visiones que siempre se me ha dado de poder estar en el medio de la nada que nadie te conozca otra gente que no tenga que ver nada contigo nada de familia entonces encuentras esa paz que te sientes que hay gente que está a tu alrededor hay gente que está en tu respaldo en sus pensamientos la Virgen de San Juan siempre me guió a mí entonces Dios siempre está de mi lado entonces para mí eso son peregrinajes cuando yo salgo de mi país es algo bien personal si hay apoyo pero no tanto como el que se ve aquí ¿cómo lo sientes en México ese apoyo a los peregrinos? pues es realmente conmovedor realmente motivador llegando aquí desde que es León la gente muy agradable muy servicial y pues el peregrinaje de aquí de México es prácticamente humildad entonces nosotros queremos enseñarle a toda la gente que no es mexicana y que ha participado en otros peregrinajes que vendan y aprendan de este peregrinaje porque aquí hay pura humildad pura fe puro agradecimiento y pues la verdad que eso me llena de paz de armonía representar ese este espacio de peregrinajes en donde quiera que voy es muy interesante la invitación que nos haces de las diferentes formas de participar en esto ¿qué nos puedes recomendar en cuanto a los jóvenes y en cuanto a los adultos mayores? pues hay cuando yo empecé a peregrinar yo lo empecé como viajero para serte sincero yo lo empecé como viajando conociendo lugares pero ahí más o menos te vas entrando a un algo algo espiritual algo más que nada emocional que te conmueve entonces a la gente a los jóvenes que ya tenemos comunicación tenemos internet todo que ven lugares intenten empezando viajando intenten ir a lugares sagrados lugares que que tengan una representación en ese país o en ese estado y a la gente adulta este que participe local si realmente sienten miedo a ir a otro país o a otra cultura pues que participen aquí realmente nosotros necesitamos de ellos por su sabiduría por su todos sus consejos entonces el joven tiene lo que no tiene en el adulto entonces haz de cuenta que el joven tiene esa y el adulto lo que muchas veces el joven va a ir adquiriendo exacto prácticamente es la realidad y entonces a los jóvenes vayan conozcan vivan tomen sus experiencias como un aprendizaje y también tráigalas a nuestro a nuestro México y también ejecútenlas aquí porque al hacer esa acción aquí en México también es como puedes como ver a otros jóvenes para viajar y a la gente adulta pues que vayan nos vayan guiando a nosotros en sus consejos sus experiencias para nosotros tomar buenas decisiones en la vida que bien pues ya lo saben no importa la edad no importa donde vivas no importa donde quieras ir lo que importa es decidirte y peregrinar muchas gracias por esta serie de cápsulas Chabelo muchas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando en esta cápsula manifestaciones de fe un encuentro con Dios y hasta la próxima gracias